Como el señor Muriño me ha tuteado, yo también lo voy a tutear, Maimado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. Mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En el otro jugaremos, a veces ganaré, a veces perderé, o ganaremos o perderemos, normalmente gana él porque es su historia. Si le avala, nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas en las cuales provocamos la admiración del mundo, en las cuales no estamos muy, muy orgullosos. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Es decir, podemos recordar el Sanford Beach y puedo recordar 250.000 cosas. Es cuestión de sacar un papel. Pero no tengo tantos secretarios, no tengo un árbitro, ni directores generales, ni gente que me apunta a esas cosas. Simplemente, mañana a las 8.45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco.